Saludos, soy la doctora Elena Montalbán, dermatóloga de Montalbán Dermatology y les invito a un evento de la revista de Medicina y Salud Pública sobre el Día Mundial de la Dermatitis Atópica. Les esperamos. Agéndate con la revista de Medicina y Salud Pública este próximo 14 de septiembre por todas nuestras plataformas digitales. Te esperamos. Obesidad infantil y el riesgo de fracturas de niños y jóvenes. Te contamos cuáles son las lesiones más comunes con el doctor Orix Reyes, cirujano ortopeda pediátrico. Y yo siempre hablo de manejar las lesiones. ¿Por qué? Porque van a ocurrir, no importa lo que hagamos. Van a ocurrir. ¿Cómo prevenir un posible diagnóstico de diabetes tipo 2 en la infancia? La nutricionista Wanda González te trae la dieta ideal para evitar problemas con la insulina. Ir haciendo estas sustituciones de las bebidas azucaradas por el agua es ir haciendo modificaciones poquito a poco para que entonces el niño pueda adaptarse y hacerlo parte. ¿Qué signos y síntomas podrían alertarte de una posible pubertad precoz en tus hijos? La doctora Sheila Pérez, endocrinóloga pediátrica, te los explica. Si hay una deficiencia de hormona de crecimiento, pues nuestros niños o niñas pueden que no estén creciendo bien y les esté afectando su altura final. Te contamos lo último sobre las innovaciones y los nuevos tratamientos de fracturas y traumas en Puerto Rico. Llenamos por completo. Ves que cuando vamos llenando, entonces se ajusta a la extremidad. Ya llegamos ahí casi al final. El entrenador Ricardo Ramos Ruiz te cuenta los cuidados del entrenamiento, así como el ejercicio indicado para los jóvenes durante su etapa de crecimiento. El sedentarismo, como sabes, es algo que nos afecta a todo y cada vez está aumentando más, especialmente los jóvenes que tienen tantos distractores, los teléfonos con las redes sociales y las aplicaciones. Conoce las claves para entender los procesos hormonales que ocurren en el cuerpo durante la infancia y la adolescencia. Si tenemos hipotiroidismo, el niño puede presentar algunos síntomas, por ejemplo, cómo estar cansado, unos cambios en el peso. ¿Son los tés e infusiones una buena opción para tratar condiciones como la diabetes o el síndrome de ovario poliquístico? Tus expertos responden estas y otras preguntas comunes sobre la relación entre la alimentación y condiciones del sistema endocrino. Igual recomiendo que en las loncheras le echen vegetales, le echen frutas que sean altas en fibra, porque eso le ayuda a controlar el azúcar. Soy el doctor Oscar Soto Raíces y te invito a quedarte conmigo porque hoy en Expertos en Salud hablamos de problemas hormonales en niños y jóvenes, la salud de los huesos durante el crecimiento de tus hijos, obesidad infantil, sedentarismo y videojuegos. Y de acuerdo con diferentes organismos como el CDC, así como la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es una amenaza cada vez más importante para niños y jóvenes. Por eso el ejercicio es un aliado para prevenir consecuencias de la obesidad en la salud infantil. Y hoy nos acompaña Ricardo Ramos Ruiz, entrenador personal, especialista en poblaciones especiales. Bienvenido Ricardo. Saludos doctor, gracias por tenerme aquí. Pues mira, para que tengan una idea primero de qué son poblaciones especiales, que a veces hay confusión en ese término, son esas poblaciones que son de lo que comprende de niños envejecientes, mujeres embarazadas y personas que tengan condiciones de salud crónicas que muchas veces requieren unas ciertas modificaciones y unos cuidados especiales que hay que tener con esa población. ¿Ok? Para que sea seguro para ellos. ¿Y ahí entran niños y adolescentes? Exacto, ahí entran los niños y los adolescentes que están en crecimiento. Ahí coge en general, pero obviamente hay una población que está en crecimiento y hace falta unas cosas especiales para ellos. Para ellos. Háblanos un poquito entonces sobre qué estrategias podemos usar para evitar sedentarismos en niños y jóvenes, ¿verdad? Seguro. Y un poquito sobre este concepto de pausas activas y por qué. Sí, pues mira, el sedentarismo, como sabes, es algo que nos afecta a todo y cada vez está aumentando más, especialmente los jóvenes que tienen tantos distractores, los teléfonos con las redes sociales y las aplicaciones, televisores con aplicaciones para ver películas, series y por ahí para abajo. Tienen los videojuegos, las computadoras, o cada vez hay más cosas que lo hacen estar sedentario. Y obviamente el sedentarismo es ausencia de actividad física o falta de actividad física. Así que tenemos que buscar estrategias para llevarlos a que sean activos. Y ahí tenemos que ser creativos, porque eso es que los niños se aburren fácil. Así que tenemos que buscar cosas divertidas, sacarlos, sacarlos al parque, buscar cosas que les gusten. Mira, correr patines, patineta, bicicleta. Todas esas cosas requieren actividad física, requieren movimiento. Tenemos también los deportes, que sabemos que los deportes requieren ejercicio, hay una formación, tienen unos coaches que los dirigen. Y el deporte que más le guste, no hay nada específico, tienes que hacer tal deporte a tal edad. Mira, no, busca el deporte que más le atraiga al niño, busca la actividad que más le atraiga al niño. Especialmente antes de los 8 o 10 años, que lo que queremos que sean cosas más divertidas, menos estructuradas. Que sea más un juego que un deporte. Correcto, que sea más juego para que les llame la atención y se mantengan activos. Ya después de los 8 o 10 años, que ya el niño tiene más capacidad, podemos introducirlo a deporte o a rutinas de ejercicio un poco más estructuradas, de fuerza, de resistencia, flexibilidad, que ya el niño tiene más capacidad y puede hacer instrucciones. Defíneme bien, para que la gente entienda claro, lo que es la pausa activa. Pues mira, la pausa activa es cuando sacamos al niño de ese ambiente sedentario y lo ponemos a hacer movimiento. Si ya tú ves que tu niño lleva demasiadas horas sentado en el televisor, sentado en el videojuego, pues en esta responsabilidad sacarlo de ahí por lo menos un tiempo para que haga algún tipo de movimiento o ejercicio. La recomendación para niños es por lo menos una hora de actividad física al día. Una hora de actividad física al día. Ya cuando son más grandes, eso puede ir aumentando. Y aquí podemos hacer diferentes, como te mencioné ahorita, todas las cosas que te mencioné, pero también podemos hacer rutinas sencillas en la misma casa que requieren poco o nada de implemento. Y quizás a esa hora la podemos fragmentar, ¿verdad? Si el niño, por ejemplo, tiene que estar conectado a veces por la escuela misma, ¿verdad? Exacto. Por un tiempo, quizás cogerse unos breaks y hacer ciertos ejercicios. Correcto, correcto. Podemos segmentarlo, no tiene que ser. Muchas veces no tiene la capacidad a lo mejor de hacer la hora completa, pero podemos comenzar con pausas pequeñas de 15, 20 minutos, media hora. Podemos dividir y tener dos pausas al día, una en la mañana, una en la tarde, para que entonces se mantenga activo. Y nos trajiste hoy entonces una rutina básica para demostrar lo que pueden hacer, ¿verdad? Mira, te trajo una rutina, seguro, te trajo una rutina sencilla, porque muchas veces a lo mejor pensamos, es que yo no tengo equipo en mi casa, no tengo dónde sacarlo, no tengo nada de hacer, no tengo transportación. Pues mira, con nada de implemento o implementos sencillos podemos hacer una rutina de cardio. Importante, es sumamente, ¿verdad? Valga la redundancia, es importante que hagan tanto cardio como fuerza. Las dos son importantes. Los niños pueden hacer entrenamiento con pesas siempre y cuando sea adecuado, pesos adecuados para su edad. Esa es una pregunta muy común, importante. Sí, sí. Pesa, me dices que cualquier edad. Ya, ¿sabes? Desde los 5, 6, 7, 8 años. Lo que pasa es que esa edad, como te dije ahorita, ellos no tienen todavía la capacidad. En esas edades, en vez de pesas, ellos usan su peso corporal. Ok. Los llevamos a jugar, usan su peso corporal como fuerza. No estamos hablando de pesas libres, como un gimnasio, ese tipo de cosas. Sí, pero ya de 10 a 12 años, que ya es un poquito más grande, entrando a adolescencia, ya podemos comenzar a usar pesas, pesas libres. Gimnasio, dombes, bolas medicinales, banda elástica, obviamente tiene que ser de acuerdo a su edad. No vamos a darle un peso, ¿verdad? Que él no pueda tolerar o que lo vaya a lastimar. Hay que tener cuidado con eso. Ok. Pero lo que vamos a estar demostrando aquí hoy es una rutina sencilla de cardio, movimiento cardiovascular, aeróbico, que lo que queremos con este tipo de entrenamiento es que se mantenga en movimiento a una intensidad baja a moderada por un periodo de tiempo también moderado, que podemos empezar, como te dije, por lo menos 15 a 20 minutos y mientras el niño tenga más capacidad, podemos ir aumentando. Ok. Vamos a hacerlo bajo impacto porque sabemos que una de las cosas que afecta a los niños, además de que tienen pobre condición física, es también la obesidad. Y muchas veces la obesidad pues los limita en ciertas cosas y ejercicios de alto impacto a esta población también los puede lastimar. Entonces vamos a hacer algo sencillo, bajo impacto que podemos realizar. ¿Me acompaña? ¿Lo hace conmigo? Claro, vamos. Pues dale, mira, empezamos. Brazos arriba, vamos a subir rodillas y vamos a cruzar rodillas con codo y cambio de lado. Entonces vamos a poner, vamos a poner un cronómetro y vamos a hacer este movimiento por 20 a 30 segundos, ¿ves? Entonces aquí importante que tengas todo el tiempo el abdomen apretado porque a la misma vez que estamos trabajando el cardio, estamos trabajando el área del abdomen y esto es bajo impacto, ¿sabes? Aquí no hay riesgo o bien mínimo de lesión. Y esto ciertamente al paso que el niño pueda. Al paso que el niño pueda, ¿verdad? Tampoco lo vamos a llevar un paso que él no esté capacitado. Ahora, doble un poco rodillas, piernas a nivel de los hombros, para la derecha y vamos a dar pasos laterales. Lado, cierro, lado, cierro, lado, cierro. Sencillo. Estos bajos impactos, ¿ok? 20 a 30 segundos. Luego, talones atrás, mira aquí. Sencillo. Sencillo. Sencillo, talones atrás. Se ven sencillos, pero cuando tú lo haces 20 a 30 segundos de forma corrida, créeme que lo vas a sentir. Y terminamos con squats. Terminamos con squats graves. Piernas a nivel de los hombros, espalda derecha, bajo hasta donde puedas, arriba, bajo, arriba. 20 a 30 segundos cada ejercicio. Descansa un minuto y repite cinco a seis veces. Eso te coge como 25 minutos. Y ya tenemos una rutina sencilla que podemos hacer. Que los niños pueden hacer entre una actividad y otra. Vamos a continuar hablando más sobre ejercicio con Ricardo, pero primero te invito a ver la siguiente cápsula que preparó nuestra producción para luego recibir a nuestro siguiente invitado. Luxación traumática de rodilla en población pediátrica. Las lesiones rotulianas son poco frecuentes en la población pediátrica, teniendo en cuenta que pueden reducirse espontáneamente. Se desconoce su incidencia, pese a que ese tipo de traumatismos en la infancia son causante de inestabilidad multidireccional de la rodilla y de algunos daños considerables en los ligamentos de la misma a largo plazo. De acuerdo con los manuales MSD de Merck, una luxación de rodilla se produce cuando el extremo del fémur pierde contacto con la tibia. Las luxaciones de la rodilla pueden alterar el suministro de sangre a la parte inferior de la pierna, lo que a veces, en algunos casos, este tipo de lesión conduce a la amputación. Las personas que padecen o han padecido una luxación de rodilla traumática presentan usualmente inflamación en la zona, enrojecimiento, dolor al tacto y presión. Por lo general, ante la luxación de la rodilla, se es incapaz de flexionar y extender la pierna. Si bien en niños y adolescentes este tipo de lesión es poco diagnosticada, los riesgos de padecerla durante esta edad aumentan ampliamente debido a la actividad física y caídas derivadas de los juegos comunes. Según datos epidemiológicos reportados por la editorial Mediagraphic, se cree que la incidencia anual de este tipo de casos de luxación es de 43 por cada 100,000 niños entre los 13 y los 15 años de edad para la primera luxación. Además, los expertos asocian este trauma con la actividad física y deportiva en el 60% de los casos. El tratamiento de esa enfermedad en niños aún no está bien definido, dado que el tratamiento conservador no tiene buenos resultados en luxaciones recurrentes y el tratamiento quirúrgico debe dirigirse solo a procedimientos de partes blandas, respetando los cartílagos de crecimiento. Sin embargo, la recomendación es acudir siempre a la atención de emergencias ante cualquier tipo de luxación o trauma en la infancia, pues un tratamiento negligente podría pasar factura en futuras etapas. ¿Ya nos sigues en Instagram? En arroba revista MSP tenemos infografías, reportajes, datos curiosos y lives diarios acerca de los temas más relevantes sobre medicina y salud pública. Síguenos en arroba revista MSP y no te pierdas nuestros contenidos. Las fracturas y las lesiones o traumas son algo bastante común en niños y jóvenes debido a la práctica de deporte o incluso factores como la obesidad infantil. Para los que somos padres no es raro recibir a nuestros hijos con alguna lesión de trauma y entrar en pánico a causa ciertamente de una fractura. Por eso nos acompaña hoy el doctor Onis Reyes Martínez, cirujano ortopedia pediátrico, y Edwin Martínez, técnico de ortopedia, para hablarnos precisamente sobre protocolos de trauma en niños y adolescentes. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a los que nos ven a través de la televisión. Pero empezar a hablar de este tema que preocupa muchísimo especialmente a los que tenemos hijos porque es bastante común que algún niño se fracture algo, aunque sea algo simple. ¿Qué recomendaciones deben seguir los padres o cuidadores cuando un niño tiene una fractura en lo que llegan al médico o al hospital? Mira, las fracturas hoy día son bastante comunes, sobre todo, digo, siempre estamos hablando de los niños que están sentados con las tabletas y que no hacen ejercicio, pero tenemos que decir también que hay una gran población de niños que están muy activos, que hacen mucho deporte, y el deporte, y es como yo le explico siempre, el deporte, la actividad física, tiene el riesgo de las lesiones y muchas veces nos enfocamos en tratar de evitar las lesiones y yo siempre hablo de manejar las lesiones. ¿Por qué? Porque van a ocurrir, no importa lo que hagamos, van a ocurrir. Lo primero es, pues, si el niño tiene un trauma, ver cómo está la articulación, ¿verdad? Puede ser tan serio como un hueso roto que sale por la piel hacia afuera, eso es una emergencia de mucha importancia. Siempre lo primero es mirar estabilidad de la extremidad, ¿verdad? Si es un A15, si es una fractura pequeña, pues, simplemente llevarlo, que no ponga peso en la extremidad, pues, puede ser suficiente. Si la extremidad está deforme, con un hueso en Z, tal, como a veces llegan, pues, entonces tenemos que ir movilizando. Esto es un tema un poquito más amplio, pero tenemos que buscar cualquier recurso que tengamos, una caja, un panel, una tabla, una regla, y en verdad que nos ayude a estabilizarlo en lo que es. Otra cosa importante es vascular. O sea, que eso lo pueden hacer los papás en la casa antes de llegar a buscar ayuda. Buscamos cualquier cosa que tengamos en la casa que sea rígida, que no afecte y apriete demasiado en la extremidad, pero que nos permita, entonces, movilizarlo adecuadamente. El color de la piel y ver el pulso es importante. ¿Por qué? Porque una fractura que no tiene pulso y no le llega la sangre a la extremidad es una emergencia que hay que resolver inmediatamente. Una extremidad con una fractura que esté bien irrigada vascularmente, pues, podemos ir poquito a poco manejando. Así que son cosas... Primero, si hay una herida con un hueso saliendo, es una emergencia. O sea, si la extremidad no tiene pulso y se ve que no está llegando sangre, es otra emergencia, ¿verdad? Si tiene una deformidad obvia y es inestable, estabilizar y llegar entonces a la sala de emergencia. Y como hay distintos tipos de fracturas, vamos a ver una animación, ¿verdad?, donde tenemos distintos tipos de fracturas también para poder, entonces, discutirlas, ¿verdad? Y que el público sepa las fracturas quizás más comunes en la adolescencia, como están viendo en pantalla. Fracturas ahí, tenemos... Las fracturas de tallo verde, los niños, el hueso de los niños no rompe como en los adultos y una de las fracturas más comunes, la fractura de bambú, que es lo mismo, y arrancamiento, que son las lesiones que donde el ligamento ala el hueso y lo rompe. Y esa es probablemente una fractura del tejido blando de las más serias, porque saca el hueso, ¿verdad?, arranca donde está fijo. ¿Es cierto que las fracturas en niños entorpecen con el crecimiento? ¿O eso depende de dónde sea? Depende de dónde ocurre la naturaleza, ¿verdad? Hay una clasificación antiquísima que es muy útil todavía, se llama la clasificación de Salter-Harris. Es una clasificación que nos dice y nos puede predecir cuánto envolvimiento del área de crecimiento tiene el paciente. El área de crecimiento es la parte más débil del hueso. En el sistema musculoesquelético de un niño que tiene área de crecimiento es el punto débil. Antes del ligamento se rompe el área de crecimiento. ¿Y cuál es el problema con el área de crecimiento? Que no la vemos en la placa, ¿verdad? Cuando hacemos una placa el área de crecimiento es cartilaginosa, por lo tanto no tiene densidad de calcio, no se ve en la placa. Así que tenemos que irnos a través del examen físico y siempre hay cinco cosas importantes en una fractura. hinchazón, dolor a la palpación, limitación de movimiento, que no puede utilizar la extremidad, que no pueda poner peso, que no pueda coger algo y la placa. Los papás siempre nos dicen, pues es que en la placa dice que no tiene fractura. Bueno, eso es uno de los cinco elementos. Si los demás están presentes, es una fractura y hay que tratarla. Y lo importante es que la inmovilización de las extremidades la conocemos desde la época de los egipcios. Es la época más antigua donde hemos visto una inmovilización de la extremidad para sanar una fractura. Eso ha ido avanzando, ¿verdad? Y lo próximo que vamos a discutir el método, los materiales que tenemos y tenemos mejores materiales en esta época. Sí, ciertamente ahora tenemos también lo que llamamos malla flexible, ¿verdad? Que es otro tipo de inmovilización que podemos demostrar a la gente. Y básicamente la inmovilización ha ido evolucionando y hoy día tenemos este producto. Es un producto que como ven es una malla flexible, consiste de dos cámaras, una interna que tiene un gel, que es lo que llamamos un cooling gel en buen español, pero es un material flexible que permite el intercambio de temperatura de manera más adecuada y por la parte de afuera tiene una cámara vacía que la hace flexible y la cual llenamos con un material que es un epóxico, ¿verdad? Y ese epóxico se endurece y queda de esta manera. Así que de esta malla flexible convertimos en una inmovilización rígida que permite la respiración de la piel, que permite una temperatura agradable, se pueden bañar, pueden hacer mil cosas que con el otro yeso no pueden. Muy distinto un yeso regular. Claro, esta inmovilización ya pues prácticamente ya no lo podemos llamar un yeso, ¿verdad? Pero nos permite lograr resolver muchos de los problemas. Y vamos a demostrar más o menos cómo se pone. Vamos a ponerle una al doctor. Bueno, pasamos la malla por la mano. Viene en diversos tamaños. Hasta ahora el único que tenemos disponible es para la extremidad, un yeso corto, ¿verdad? Que sería en la extremidad superior en el antebrazo. Ahí entra bastante bien. Entonces esto pasa por unas etapas donde vamos, si quieres, mi técnico aquí lo puede demostrar, que es el que más experiencia tiene haciendo esto. Son tres cámaras que se activa un epóxico. En este caso no tenemos un epóxico, este es de demostración, pero van a ver cómo funciona. Tiene una válvula que entonces mantiene la presión. Bajamos el brazo. Y se va llenando. Ahí se va llenando. Ahí ven cómo el color va llenando la malla. Cuando tendríamos una, esto es una demostración, no vamos a ver el efecto completo. No se va a poner rígida, pero van a tener una idea muy clara de cómo es que esto funciona. Llenamos por completo. Ves que cuando vamos llenando, entonces se ajusta a la extremidad. Ya llegamos ahí casi al final. Le damos un poquito para atrás. Sácalo de ahí. Cuando quitamos, ya entonces se queda sellado. Pasan como unos cinco minutos. El epóxico va sellando, va cogiendo el color y termina poniéndose rígido de esta manera. Pero ven que se ajusta la piel, tiene huecos donde puedes respirar. Realmente, se siente cómodo. Se siente cómodo. La mayoría de los... Porque se ajusta a la anatomía, ¿verdad? A la anatomía del paciente. Logramos una inmovilización adecuada, ¿verdad? Sin tener las molestias del yeso regular. ¿Tienes la tijera? Sí, estoy en toda la tijera. Es chulísimo esta nueva técnica. Y solamente para la extremidad superior por ahora. Por ahora. Sí, por ahora. La compañía es una compañía en Chicago y está trabajando en eso. Usamos, para demostrarlo un poquito, esta mallita lo que nos hace es que lo ajusta un poco en lo que cuaja el epóxico y permite entonces que quede en la piel. Y entonces, lo otro... ¿Te la quito? ¿Lo quito ya o lo dejamos ahí? ¿Lo podemos dejar ahí? ¿Te podemos demostrarlo? Porque para aquí lo interesante... Aunque lo podemos demostrarlo. Si quieres demostrarlo... No, no, tranquilo. Para quitarlo, simplemente se rompen estos straps y sale. Sí, porque tiene un área más finita. Con ese propósito. Porque entonces, usualmente el yeso regular se quita con una sierra que suena, asusta a los niños. Esto es otra cosa. Ya no se necesita sierra. Que es algo que asusta mucho a los niños. Automáticamente se prende, el niño se asusta. Es una ventaja increíble. Y bueno, me ha gustado tanto que la mayoría de los que he quitado, digo, la mayoría no, pero todo lo que he quitado, nadie los deja en la oficina, nadie los deja en la oficina, todo el mundo se lo lleva. Todo el mundo se lo lleva de recuerdo. Sí, sí. La verdad que es algo bien novedoso, ¿verdad? Y la verdad que es comodísimo. Se siente... Comparado, porque se siente liviano también. Y lo que yo siempre le digo a los papás es la textura por dentro del gel, que es una interacción con la piel bien buena. Súper. Para que vean cómo se sigue innovando, cómo siguen cambiando, ver a los tratamientos para fracturas, nosotros vamos a seguir hablando sobre crecimiento, cirugía de fracturas, la ciclatrización y alimentación con el doctor Reyes, precisamente. Pero antes te invito a escuchar lo que el comediante y actor Danilo Bochamp tiene para contarte, especialmente si eres paciente o conoces a alguien que padece de psoriasis. Hola, mi nombre es Danilo Bochamp y vengo a hablarle sobre la psoriasis. Esta es una condición que yo conocía ya que mi papá la padece. Luego me la diagnostican y yo sabía exactamente lo que tenía que hacer. Visitar a un dermatólogo, tomar mis medicamentos, tener una buena nutrición y sobre todo no tenerle miedo. Esto no es una enfermedad infecciosa ni contagiosa. Así que visita sin miedo a la psoriasis.com En nuestro canal de YouTube, Revista MSP, encontrarás reportajes, documentales, notas y cápsulas diarias sobre los temas más relevantes en medicina, medio ambiente y salud pública. Nuestras cifras nos respaldan, firman nuestra presencia y compromiso por entregarte los mejores contenidos audiovisuales. Suscríbete y activa las notificaciones y se parte de nuestra comunidad MSP. Somos ciencia. La nutrición como elemento vital para permitir el correcto desarrollo de niños y jóvenes es una preocupación para todos los padres. Y es que la malnutrición no es solo comer menos de lo necesario como se piensa, sino también comer en exceso y comer mal. ¿Verdad? Por eso, para hablar de crecimiento, desarrollo y nutrición correcta, nos acompaña como siempre, como todas las semanas, nuestra nutricionista, dietista, Wanda González. Wanda, ¿de qué se trata esto del exceso de calorías cuando hablamos de dietas en niños y adolescentes? Sí, en este caso, las calorías son nuestra principal, es nuestra energía, pero dependiendo la edad, la etapa del ciclo de vida es que se determina ese requerimiento calórico y lo que buscamos es que dentro de ese consumo sean alimentos densos nutricionalmente. No es lo mismo quizás consumir X cantidad de calorías que principalmente su fuente sea azúcares, grasas y harinas refinadas. Son esos llamados empty calories, ¿verdad? O calorías vacías, ¿verdad? Exactamente. No contribuyen mucho. Exacto, que esto pues si ya predispone pues a una sensibilidad a lo que es la insulina, dislipidemia, y diferentes tipos de complicaciones de salud. Así que en este caso, dentro de ese total que requiera ese niño o adolescente, pues vamos a enfocarnos en esa variedad o en ese consumo que principalmente aporte esos nutrientes necesarios, ya sea el calcio, vitamina D, vitamina B12, hierro, que son bien importantes en estas etapas de desarrollo y crecimiento y lo vamos a encontrar pues en los alimentos. Es lo mismo ese concepto en niños que en adolescentes o varía en términos de lo que hace falta. Sí, en el caso va a variar en términos de las calorías, todo va a depender de la edad, del nivel de actividad física, en muchos casos pues en las niñas el requerimiento va a ser menor, todo va a depender si practica algún deporte y lo mismo dependiendo la etapa del crecimiento pues quizás estos micronutrientes o estas vitaminas pues quizás el requerimiento puede que sea mayor ya en etapa de adolescencia o en la niña, todo va a depender. ¿Qué le podemos decir a los papás que son los que van a preparar las comidas, las meriendas para tratar de combatir la obesidad en los niños? Sí, es bien importante y yo siempre digo que borremos el concepto de lo que es dieta, muchas veces comenzamos estos hábitos o decimos que es dieta, a veces excluimos al niño, lo hacemos sentir que él tiene que llevar una dieta especial mientras todos en la casa quizás consumen toda la variedad de alimentos, así que tratar de poquito a poco incorporar todos en la familia, comenzar a hacer modificaciones también en esos envases donde le servimos a los niños, muchas veces vemos niños pequeños, exactamente y en ese caso sustituyendo, a veces le servimos a los niños en platos tipo vajilla, mientras más grande ese vaso o ese plato, más alimentos va a servir, ir haciendo estas sustituciones de las bebidas azucaradas por el agua, es ir haciendo modificaciones poquito a poco para que entonces el niño pueda adaptarse y hacerlo parte de todos en la casa. Me gusta lo que mencionas de todos y de la familia porque en ocasiones vemos que a los niños se les da una cosa y los papás otra y no se unifica eso y entonces eso puede causar una ansiedad extra a ese niño que lo va a hacer comer más. Claro y algo bien importante a veces en la familia pues este niño que está sobrepeso y está quizás el hermanito que está en un peso adecuado entonces dicen no, él se puede comer todo y a él hay que ponerlo a dieta y la realidad es que crea una relación quizás negativa con los alimentos así que esto es algo que son modificaciones que le aplican a todo esté en un peso adecuado esté sobrepeso o esté en grado de obesidad son modificaciones que son muy importantes que se comiencen a hacer. Que ojo con eso a los que nos escuchan porque me parece que esa etapa es importantísima para sentar esa base de lo que es comer de forma saludable y de no crear ese tipo de trauma en niños que los lleva entonces cuando sean adultos tener una relación negativa con lo que es la alimentación y lo que lleva a la obesidad y lo que lleva a patrones que son muy difíciles de romper ciertamente en el futuro pero eso es importante que todos en la casa como tú dices me gustó mucho eso traten de hacer el mismo tipo de dieta y comer de la misma forma ¿verdad? Sí la nutrición es prevención así que los hábitos adecuados previenen como hablé al principio lo que son descontrol glucémico dislipidemia así que esto aplica tanto a sobrepeso como a pacientes en pesos adecuados así que pues todos en el hogar deben de adaptar estos hábitos de alimentación Algo distinto que deben hacer los papás o en términos de dieta como hablábamos de fracturas anteriormente para ayudar con la salud ósea o para ayudar con las lesiones ¿verdad? recuperación de una fractura por ejemplo Sí la nutrición viene a ser una parte esencial en este proceso de recuperación ya sea de lesiones ya sea de fracturas algún tipo de cirugía así que en este caso es el balance de los diferentes macronutrientes a veces cuando hablamos de lesiones o hablamos de cicatrización pensamos principalmente en lo que son las proteínas pues porque tiene un rol activo en esa regeneración de tejido y recuperación pero no podemos olvidarnos de lo que son los carbohidratos y también lo que son las grasas cada macronutriente tiene un aporte específico porque si nos enfocamos únicamente en una alimentación alta en proteína pues esta proteína va a venir a hacer doble función la reparación y a la misma vez dar energía en cambio si empezamos quizás a incorporar cereales o carbohidratos que sean cereales íntegros que sean fibra como hablamos anteriormente que tiene todos los diferentes micronutrientes entonces este carbohidrato se va a convertir en esa fuente de energía en ese proceso de reparación mientras que la proteína va a estar entonces trabajando pues con esa cicatrización o con esa lesión o con ese tejido que estamos en el proceso de rehabilitación interesante porque ese balance entonces es importante y entonces en las grasas como hemos mencionado otras veces también son fuentes de energía y entonces buscamos esas que sean más monopolisaturadas que tienen un rol más antiinflamatorio versus todas las que hemos hablado anteriormente de que tienen un rol inflamatorio que son todas estas grasas saturadas eso igual información muy importante de ese balance gracias Wanda por estas recomendaciones tan interesantes seguimos hablando con Wanda luego para hablar de alimentación saludable pero antes te invito a que veas la siguiente información y ya regresamos más para hablar sobre diabetes infantil somos la plataforma de salud 360 con más seguidores alcance posicionamiento e interacción de Puerto Rico y el Caribe por eso toda la información la encuentras en nuestro fanpage de Facebook revista de medicina y salud pública en la revista de medicina y salud pública siempre estamos de tu lado únete tú también a nuestra comunidad y hablamos antes del crecimiento y desarrollo durante la infancia y la adolescencia con el doctor Ronis Reyes Martínez ortopedad pediátrico pero no podemos hablar de esto sin profundizar un poco en los procesos hormonales que ocurren para permitir el desarrollo de los huesos de todo nuestro cuerpo por eso recibimos a la doctora Sheila Pérez reconocida endocrinóloga pediátrica para hablar de un tema del cual nos preguntan todo el tiempo saludos doctora hola doctor muchas gracias para empezar tenemos una infografía que van a estar viendo nuestros televidentes y le pregunto a la doctora de que se trata realmente esta especialidad de endocrinología pediátrica que atiende el endocrinólogo pediátrico bueno el endocrinólogo pediátrico atiende todo tipo de condición hormonal en los niños y adolescentes usualmente yo veo desde recién nacidos desde que nacen hasta los 21 años algunas de las condiciones de las que trato son la diabetes la pubertad precoz problemas con el por ejemplo con el colesterol de crecimiento todo tipo de problema o condición hormonal nosotros lo tratamos pubertad verdad pubertad precoz que es lo que vamos a estar hablando en el programa también así que cubren básicamente todo lo que puede pasar en adultos que también puede pasar en niños cuando hablamos de endocrinología correcto es similar hasta la tiroides obviamente pues tratamos el hipotiroidismo el hipertiroidismo que pasa en adultos pero también sucede en niños y en adolescentes ¿cuán importante es para un niño en crecimiento ese control hormonal endocrino metabólico? es bien importante porque cuando no tenemos ese control si alguna de nuestras hormonas están afectadas pues obviamente podemos desarrollar algunas enfermedades o no crecer bien por ejemplo si hay una deficiencia de la hormona de crecimiento pues nuestros niños o niñas pueden que no estén creciendo bien y le esté afectando su altura final al igual por ejemplo con la tiroides que es otra de las hormonas se produce la hormona de la tiroides la glándula está aquí en el cuello si tenemos hipotiroidismo el niño puede presentar algunos síntomas por ejemplo como estar cansado unos cambios en el peso puede estar viendo resequedad en la piel y además le puede comprometer su crecimiento eso es sumamente importante que nosotros tengamos un balance en el cuerpo para que ellos se vayan desarrollando como debería ser ya hemos estado hablando con el doctor sobre fracturas pero hay una relación estrecha entre fracturas y problemas metabólicos hormonales quizás podemos mencionar algunas de ellas sí, correcto es bien importante obviamente que tengamos lo más básico y común es que tengamos niveles de calcio normal en la sangre a veces cuando tenemos hipocalcemia o tenemos baja vitamina D deficiencia de vitamina D eso nos predispone que nuestro hueso esté un poquito más suave y nos da riesgo a fractura también hay condiciones que ocurren en adultos que pueden ocurrir en niños también que es la osteoporosis a veces la osteoporosis lo pensamos solamente en adultos o en edad más avanzada pero hay unas condiciones que a veces los niños nacen con ellas o se desarrollan a través del tiempo que también nosotros los endocrinólogos pediátricos vemos entre ciertos síndromes específicos sí, tenemos síndromes que están asociados por ejemplo la osteogénesis imperfecta es uno de ellos que trabajamos decimos un equipo multidisciplinario porque lo ve el geneticista pero también yo como endocrinóloga participo en el manejo del paciente eso es importante para papás que los niños tienen fracturas recurrentes sin traumas significativos que los lleven a evaluar claro sí, bien importante porque si vemos que esas fracturas como usted menciona es recurrente decimos puede que haya alguna deficiencia de algún mineral como mencionó otra vez del calcio problemas con el fósforo es importante que se haga una evaluación completa pasando quizás a otra de las cosas quizás más comunes que es la obesidad y la diabetes en niños que podemos hablarle un poquito a los papás sobre esa relación entre obesidad y la diabetes que es algo tan prevalente en nuestra población correcto mira desafortunadamente la obesidad sabemos que es una epidemia esto lleva muchos años pero que se ha ido agravando cada vez más y definitivamente luego de la pandemia esto se agraventó fue peor por lo que estábamos hablando y lo que estábamos mencionando anteriormente con Ricardo el sedentarismo los niños estaban en casa no hacían ejercicio no iban a hacer deporte y obviamente con todos los electrónicos la TV los celulares pues los niños no están saliendo además de eso los hábitos alimenticios a medida que han pasado los años desafortunadamente comemos más comidas procesadas estamos más expuestos a comer o tomar bebidas azucaradas y dejar al lado las frutas o los vegetales todo esto nos ha llevado a desarrollar el sobrepeso desarrollar obesidad y riesgo a tener diabetes tipo 2 o prediabetes y desafortunadamente lo veo en niños es una enfermedad que pensábamos la diabetes tipo 2 que era para adultos no es para ahora pero lo diagnosticamos en niños hace años atrás parte quizás de la definición de diabetes tipo 2 era de cierta edad en adelante correcto recuerda eso ha cambiado mucho era así mismo diabetes tipo 2 nada más de adultos diabetes tipo 1 de niños pero ya eso no es así aunque sigue es más común el tipo 1 del tipo 2 lo vemos en los niños y ya no es de adultos y ese síndrome metabólico que también antes lo hablábamos en adultos ahora ya lo discutimos en niños exacto el síndrome metabólico que decimos siempre es una combinación es unos riesgos para saber cuál problema cardíaco pudieses tener por ejemplo cardiometabólico en el futuro que es cuando tenemos por ejemplo su alta presión tenemos dislipidemia los colesterol tenemos altos triglicéridos tenemos bajo HDL tenemos un no hay un balance en el azúcar es uno de los criterios y además un aumento en la obesidad en la cintura y todo esto lo utilizamos para decir si este paciente tiene un riesgo para problemas metabólicos en el futuro ese es el síndrome metabólico o lo que se conocía como el síndrome X ya hemos hablado un poco de alimentación de obesidad de ejercicio qué otras cosas podrían estar los papás pendientes signos, síntomas por ejemplo bueno si ya estamos para el riesgo de diabetes alguno de los signos o síntomas es si ve que su niño está orinando mucho por ejemplo se llama polimuria o está teniendo mucha sed de momento el niño está bien sediento o está comiendo mucho y está cansado con dolores de cabeza si hay algunos de estos síntomas o esto le decimos los red flags alarma decimos debemos llevarlo con su pediatra para que le chequee estudios de azúcar para ver si esto es diabetes o no además por ejemplo algo importante es en los niños que tienen obesidad y riesgo de diabetes tipo 2 es algo clínico a veces vemos alrededor del cuello que está un poquito oscuro está negro como si fuera una manchita a veces pensamos que es sucio eso no eso es un término médico se conoce como acantosis nigricans y pudiese ser parte de ese proceso parte de que mira estamos desarrollando diabetes o tenemos riesgo de desarrollar es muy interesante y vamos a seguir hablando de diabetes con más profundidad en el segundo segmento damos las gracias ciertamente por estar con nosotros aquí muchas gracias a nuestros invitados pero ya llegamos al final de esta edición de expertos en salud de este segmento para quienes nos sintonizan por mega tv en miami los invito a visitar ciertamente nuestra página de facebook revista de medicina y salud pública donde podrán ver este capítulo completo y no perder ningún detalle sobre ortopedia endocrinología y pediatría agradecemos como siempre la sintonía de todos los puertorriqueños cubanos argentinos y toda la familia latina que reside en el estado de la florida y se conectan con nosotros a través de mega tv por supuesto a nuestros televidentes en puerto rico quédense con nosotros porque luego de esta pausa hablamos más sobre síntomas de diabetes infantil pubertad precoz terapia reemplazo hormonal y mucho más conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com saludos soy la doctora Elena Montalbán dermatóloga de Montalbán dermatology y les invito a un evento de la revista de medicina y salud pública sobre el día mundial de la dermatitis atópica les esperamos agéndate con la revista de medicina y salud pública este próximo 14 de septiembre por todas nuestras plataformas digitales te esperamos y según la organización panamericana de la salud el número de pacientes con diabetes tipo 2 se ha triplicado en la región desde 1980 y para hablar específicamente del control y prevención en nuestros niños seguimos con la doctora Sheila Pérez endocrinóloga pediátrica doctora porque hablamos de diabetes como una amenaza silenciosa yo creo que ya habíamos hablado un poquito de eso pero podemos quizás expandir un poco más en eso bueno porque usualmente con la diabetes no es una condición que sabemos rápido es algo que se va desarrollando a través del tiempo por ejemplo cuando ya hay alteración en el azúcar a veces no se presentan los síntomas hasta que el azúcar te está a ciento nivel y entonces si no lo diagnosticamos y no lo manejamos a tiempo podemos tener las complicaciones por eso es bien importante que los papás y los familiares además de los adolescentes estén pendientes si ven un cambio de lo que estamos hablando que hay un cambio de cómo van al baño están orinando más tomando más agua más sediento pérdida de peso eso debería llevarlos a decir debería verificar que mi azúcar esté bien que no esté trabajando con diabetes y vamos a ver una infografía también para explicarle un poquito a los padres para que entiendan también lo que es diabetes tipo 1 versus diabetes tipo 2 perfecto pues mira hay dos tipos de diabetes bueno hay más tipos de diabetes pero los más comunes es el diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 en el diabetes tipo 1 es una condición que es hereditaria es una condición autoinmune tenemos unas proteínas que son las que se producen en el cuerpo debido a algún insulto que hubo en el pasado alguna infección por un virus pero tenemos que tener una predisposición y entonces esos anticuerpos se nos pegan en el órgano que se conoce como el páncreas y entonces inhiben la producción de insulina para los que nos están viendo la insulina es sumamente importante para mantener el azúcar normal o sea que si no tenemos esa producción de la insulina nuestro azúcar se va a mantener alto en la sangre este es el tipo de 1 ¿es el tipo 1 que es lo que están viendo en pantalla? que es lo que están viendo ¿verdad? esa diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2 y en este en el tipo 1 ¿cómo se diagnostica el tipo 1? es similar al tipo 2 o sea se hacen unos estudios rutinarios hacemos una hemoglobina A1C ¿verdad? podemos hacer unos azúcares en ayuno unos azúcares random a veces hacemos un estudio un poquito más largo que es el de la tolerancia y podemos diagnosticar que tenemos diabetes pero para decir que es tipo 1 añadimos estos anticuerpos esas proteínas que le dije es una condición autoinmune se trata diferente al tipo 2 porque en el tipo 1 se trata con insulina ¿verdad? versus en el tipo 2 que es el que están viendo al otro lado de la pantalla es cuando tenemos una resistencia a la insulina o sea que al principio de la condición no hay deficiencia tenemos insulina pero el cuerpo como que no lo siente bien y nuestros azúcares mantienen sí, exacto y entonces nuestros azúcares se mantienen antes de la sangre en el tipo 2 comenzamos diciendo miren no todos los pacientes necesitan ser tratados con medicamentos a veces algunos los manejamos con comer saludable y hacer ejercicio mientras que otros a veces tenemos que empezarlo con unas medicinas orales o algunos hasta pueden necesitar insulina pero entre el factor de por ejemplo la obesidad ¿verdad? estamos obesos no hacemos ejercicio no comemos bien lo desarrollamos que ayuda a que eso se desarrolle sí, exacto y tenemos otra infografía también sobre pubertad y hormonas ¿verdad? y cómo esto también podría afectar ¿afecta? ¿tiene algo que ver esto con la diabetes o no necesariamente? mira, la pubertad y las hormonas tiene que ver indirectamente pero es más con la obesidad por ejemplo cuando tenemos un paciente que es obeso y esto se ha demostrado que es en las niñas mayormente tenemos un aumento de riesgo para desarrollar pubertad precoz y pubertad precoz para los que nos están viendo es cuando hay un desarrollo de unas características sexuales secundarias que se desarrollan antes de tiempo cuando en las niñas por ejemplo antes de los 8 años vemos unos cambios un aumento en las glándulas mamarias o en los senos mientras que en los niños vemos un aumento del tamaño testicular antes de los 9 años si tenemos esto finding entonces decimos que es pubertad precoz pero si hay una asociación entre obesidad y pubertad precoz mayormente en las niñas ok y vamos a hablar quizás un poquito más adelante de pubertad precoz pero para terminar con el tema de diabetes tenemos una infográfica acá con signos y síntomas ¿verdad? que quizás podemos repasarle a los papás que son parte de las cosas que ya habíamos discutido sí, exacto mira, ahí el número 1 dice sed excesiva que es lo que le estaba diciendo que es la polidipsia va a tener en la número 2 que el niño orine demasiado que es lo que se llama la poliguria y también que esté nocturia a veces sí eso es bien importante a veces son niños que ya no tenían accidentes en la cama pero de momento se levantan y se están orinando en la cama y uno dice pero ¿por qué? si ya estaba trained ya no hacía eso esto es una alarma por la cual debemos estar pensando que pudiese ser diabetes la polifagia la número 5 obviamente el aumento le da mucha hambre y lo que funciona como funciona es que el azúcar cuando está bien alta en la sangre el riñón no lo puede tolerar y entonces empiezan estos niños o niñas a orinar mucho se deshidratan y el cuerpo lo trata de compensar tomando más agua por eso es que sale eso de la polidipsia la polifagia la poliguria además de eso pues sí la debilidad en el cuerpo el cansancio irritabilidad si los niños pequeños no saben qué le pasa no entienden qué le está pasando cómo se sienten no pueden decir que el dolor de cabeza que están cansados náuseas y vómitos pueden dar y sobre todo en tipo 1 ya cuando está más avanzado hay riesgo de que se desarrolle otra condición la diabetes ketoacidosis o ketoacidosica la visión borrosa si tenemos aumento en azúcar eso nos afecta también el alto azúcar en la visión se pueden presentar con visión borrosa aliento con olor dulce sí eso es bien importante ¿verdad? le decimos el fruity olor y es cuando ya producimos ketonas cuando estamos y esto pasa puede pasar en tipo 2 pero es más frecuente en tipo 1 el DKA diabetes ketoacidosica y eso es una de las maneras de nosotros saber infecciones por hongos sí cuando tenemos alta azúcar no está controlada sabemos que tenemos riesgo para infecciones por ejemplo candidiasis y actually muchos pacientes presentan tienen muchas infecciones recurrentes de hongo y no saben lo que están pasando y cuando verificamos es que tienen diabetes y una diabetes descontrolada y no habían sido diagnosticados eso es un buen signo un síntoma que estén alerta si ven que tenemos esas infecciones recurrentes debemos de pensar el azúcar estará bien o estar más pendiente esa gráfica estuvo muy importante y muy buena y la última calambres musculares también pueden afectarse todos esos puntos sumamente importantes es importante entonces que los papás estén muy pendientes a todos estos síntomas eso es lo que debe alertar a que lo lleven al pediatra o al endocrinólogo pediátrico ciertamente exacto correcto y regresando un poquito entonces ya habíamos empezado a hablar de pubertad precoz pero queriéramos terminar un poquito con el segmento de diabetes pero podemos hablar entonces de las señales de la pubertad precoz y tenemos también una infografía en pantalla para que la gente pueda ver en niñas y en niños las diferencias y cómo se ocurre esto como bien lo mencionan aquí están diciendo un desarrollo progresivo de los senos en las niñas puede haber una aceleración en los huesos y eso es bien importante saberlo por eso es que cuando vienen a mí para evaluarla porque están desarrollándose temprano tanto niñas como niños mandamos a hacer una plaquita de la mano está bien porque hay hormonas que están corriendo en la sangre y nos pueden acelerar el crecimiento y eso es una de las maneras que a veces los papás dicen es que creció mucho tuvo ese growth spurt como decimos los papás a veces lo ven como algo positivo correcto que no necesariamente lo es es verdad que no necesariamente lo es aquí nos menciona en los niños es el aumento del tamaño testicular que ya estaba mencionando ese es el primer signo usualmente de la pubertad precoz en los niños y es si pasa antes de los nueve años ya luego de los nueve años es normal es un signo que usualmente a veces en casa no nos damos cuenta sino que es el pediatra cuando los examina porque no estamos viendo el tamaño testicular pero acompañado de eso pues vemos otros cambios que no necesariamente tienen que ser de pubertad precoz puede ser de algo benigno que se llama la adrenarquia verdad que son unas hormonas que se producen en la glándula adrenal que está encima del riñón y puede haber pues el acné los vellos faciales el cambio de la voz los vellos axilares todos estos cambios son parte de la pubertad nosotros vamos a seguir hablando de alimentación y hormonas con la doctora ciertamente y con Wanda pero antes te invito a ver la siguiente cápsula y regresamos aquí a expertos en salud diabetes y enfermedad cardiovascular la diabetes se puede tratar pero incluso cuando la glucemia está bajo control aumenta en gran medida el riesgo de padecer una cardiopatía o un derrame cerebral esto se debe a que las personas con diabetes en particular la diabetes de tipo 2 pueden encontrarse en las siguientes situaciones que incrementan su riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares factores de riesgo niveles de colesterol anormales y triglicéridos altos obesidad falta de actividad física glucemia mal controlada demasiado alta o fuera de lo normal fumar según la American Heart Association la diabetes es uno de los siete principales factores de riesgo controlables de las enfermedades cardiovasculares y los adultos diabéticos tienen entre dos y cuatro veces más probabilidades de morir a causa de una cardiopatía que los adultos que no padecen esa enfermedad de acuerdo con la OMS la Organización Mundial de la Salud la obesidad y la inactividad física son los principales factores de riesgo de diabetes tipo 2 no solo en niños y adolescentes sino para toda la población en general la alimentación ciertamente es clave a la hora de prevenir y además de controlar por ejemplo un caso de prediabetes en niños por eso continuamos hablando con la doctora Sheila Pérez y con Wanda sobre nutrición Wanda que definitivamente debemos evitar verdad en una dieta en niños para que no desarrollen diabetes principalmente todo lo que son las azúcares añadidas estas azúcares que le añaden en los procesos de preparación de los alimentos o estos endulzantes que quizás se utilizan lo que son las harinas refinadas las galletas los dulces los panes blancos los productos de repostería estas harinas pues también refinadas pues tienden a alterar esos niveles de glucosa ¿qué ves en la práctica doctora con los niños y los papás y cuando tienen que hacer estos cambios? si no ciertamente es difícil verdad porque ellos no se quieren sentir diferentes y están acostumbrados a cierta manera de comer pero igual yo les recomiendo similar a la licenciada de que tenemos que bajar el nivel de azúcares yo recomiendo a que bajemos los jugos si podemos no tomar ningún jugo idealmente agua si queremos suplementar por ejemplo con la vitamina C del jugo vamos a darle el jugo como tal está bien la fruta en vez del jugo porque aunque digan que son bajos en azúcares tienen muchos azúcares igual recomiendo que las loncheras le echen vegetales le echen frutas que sean altas en fibra porque eso le ayuda a controlar el azúcar se habla de té de infusiones en condiciones hormonales como la pubertad precoz ¿qué validez tiene eso y que nos puede hablar de eso? en esto y siempre nos enfatizamos en que cualquier tipo de té de suplementación de cualquier tipo de producto por más natural que sea o por más natural que se promocione tiene que consultarse con el médico especialista muchas veces esto puede tener interacciones con algún tipo de medicamento o a veces pensamos que por ser algún tipo de producto natural podemos excedernos en el uso y es importante que por encima de todo esto es hacer cambios en los hábitos a veces nos suplementamos a veces recurrimos a testes pero si no hacemos cambios en los hábitos de alimentación pues quizás el beneficio que pudiese tener ese suplemento natural pues no necesariamente lo vamos a estar aprovechando si claro exacto yo obviamente pues agree estoy de acuerdo en que tenemos que tener cuidado con las cosas naturales yo soy de las que si creemos que funciona está bien todo en balance pero no dejar al lado la recomendación del doctor cuando tenemos alguna deficiencia tenemos que consultarlo con el doctor y podemos hacerlo juntos ciertamente gracias ambas por tan importante información yo te recuerdo que encontrarás toda la información más relevante sobre tus condiciones médicas y mucho más en revista y medicina y salud pública visítanos para que veas todo lo que puedes encontrar en medicina y salud pública punto com en el 2016 más de 340 millones de niños y adolescentes tenían sobrepeso y obesidad sumado al riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes la insuficiencia renal o cardíaca entre otras cosas debido al sedentarismo por eso seguimos en compañía de Ricardo Ramos Ruiz entrenador personal especialista en poblaciones especiales que ha estado con nosotros hoy hablándonos de cosas bien interesantes y dándonos estrategias verdad ciertamente Ricardo en caso de niños y jóvenes con obesidad ya estamos hablando de niños con obesidad que tipo de entrenamiento especializado existe o que recomiendas pues mira especializado como tal no es que haya algo especial simplemente tiene que seguir unos parámetros que es bien parecido a lo que tiene que seguir un adulto que tenga obesidad o que tenga sobrepeso hablamos ahorita que cuando son niños ya menores de 8 a 10 años deben hacer por lo menos una hora de actividad física al día ok esos menores de 8 años ahora ya cuando entran a los 10, 12 años que ya tienen más capacidad pueden entonces hacer las guías que recomiendo la Organización Mundial de Salud que son por lo menos 120 minutos de actividad física especialmente la aeróbica a la semana ok si seguimos esos parámetros 120 minutos a la semana aeróbico la parte de fuerza que la habíamos mencionado también anteriormente por lo menos dos rutinas de fuerza a la semana que incluya todo el cuerpo que trabajen todos los músculos principales del cuerpo si puede hacer más de ahí mejor igual con la parte aeróbica si puede hacer más de 120 minutos mejor pero son las recomendaciones básicas y incluir también lo que es el estiramiento y el balance esos cuatro componentes son los más importantes y vuelvo y repito no solamente para los niños sino para cualquier población ¿verdad? que quiera estar saludable y mantenerse activo para evitar lesiones ¿verdad? es importante y tanto el estiramiento como el balance eso es para mantener un estilo de vida saludable prevenir condiciones crónicas y tener un buen estilo de vida correcto y tienes otra rutina más para enseñarnos ¿verdad? distinta a la que vimos anteriormente si anteriormente hicimos una rutina de cardio ahora vamos a trabajar más la parte de la flexibilidad que también es importante y muchas veces la obviamos no le damos como que es importancia que merece y si no practicamos estiramiento nuestros músculos no están flexibles se entumece nuestras articulaciones también pierden movilidad así que vamos a hacer una rutina sencilla estamos más propensos a lesiones estamos más propensos a lesiones correcto así que esta rutina la podemos hacer en cinco a diez minutos es bien fácil y es como hablamos ahorita de las pausas activas que si ya tú ves que yo llevo más de una hora sentado obviamente también hablando de los niños que se envuelven en sus cosas a veces de forma sedentaria puedes sacarlo y que practiquen esta rutina va a ser conmigo ¿verdad? ¿la hacemos? dale vamos a empezar entonces por el cuello de arriba para abajo vamos a empezar por el cuello llevamos nuestra oreja hacia el hombro y ahí entonces hacia el lado hacemos un poco de presión a la cabeza para que entonces sintamos el estirón mira aquí en la parte al lado del cuello estamos estirando cuello y un poco ¿verdad? la parte alta de la espalda cambiamos de lado todo el área cervical ¿verdad? correcto la área cervical ¿verdad? que son esas primeras vértebras arriba importante cada estiramiento lo debemos de realizar por lo menos de 20 a 30 segundos aquí lo vamos a hacer un poquito por cuestión de tiempo más corto para demostrar nada más 20 a 30 segundos cada estiramiento ahora por la parte de atrás hace un poco de presión llevando la mandíbula al pecho y aguanta ahí 20 a 30 segundos vamos a los brazos cruza brazos frente al cuerpo y con mano contraria haces presión hacia adentro hacia el pecho aguanta ahí 20 a 30 segundos cambias de lado ¿ok? importante los estiramientos deben van a sentir una molestia como que estás estirando no deben doler ¿ok? el dolor si te duele te quita un poco o es que estás haciendo algo un poco incorrecto vamos ahora a las piernas las cinturas abrimos piernas separo a nivel de los hombros un poco más de nivel de los hombros y vamos a llevar el pecho hacia las rodillas ¿ok? en dirección a las rodillas manteniendo rodillas estiradas no van en trampa rodillas estiradas porque si las dolas no estás haciendo el efecto aguanta ahí cambias de lado 20 a 30 segundos y ya ahí tenemos una rutina del cuerpo completo para estirar básica hay muchos más ¿verdad? pero esto es algo básico sencillo que hacemos en 5 minutos podemos hacerlo dos veces al día incluso todos los días importantes podemos hacer esto debemos hacerlo no podemos debemos todos los días especialmente con el balance porque uno lo va uno lo va practicando dentro de la misma rutina ¿correcto? gracias por esta rutina muy interesante que podemos usar con nuestros niños agradecemos a Ricardo y a todos nuestros invitados de hoy Wanda que siempre está con nosotros la doctora ya con esto llegamos al final de esta edición de expertos en salud brindándote las herramientas para mejorar tu salud pero importante que recuerdes que ante alguna situación inesperada acudas a tu médico de confianza y atiendas las señales a tiempo te recuerdo siempre que la educación la perseverancia y el optimismo son esenciales para una buena salud por eso aliméntate bien haz ejercicio descansa mejor y lo más importante mantente positivo yo te espero en una próxima edición del programa que promueve calidad de vida bienestar y apoyo a los pacientes en medicina y salud pública expertos en salud hasta pronto